Peligrosa campaña de Putin para reclutar soldados colombianos, si este gobierno no fuese tan complaciente con las tiranías, lo lógico sería que declarara ilegal incorporarse a las tropas de la nación invasora. Columnio de Salud Fernández para Semana La oferta se difunde vía WhatsApp y es fiel reflejo de la debilidad de un poderoso ejército que se suponía era muy superior al Ucraniano. El antiguo imperio soviético que anhela resucitar el carnicero del Kremlin se ha demostrado incapaz de sostener la invasión criminal a Ucrania mientras protege sus propias planteras. La reciente incursión de las tropas de Zelenskin territorio ruso en la región de Kurs, más allá de los 40 kilómetros de la línea divisoria, debe tener al tirano inquieto. Apenas encontrará resistencia porque las principales y más numerosas unidades de Putin se encuentran reflejadas en los frentes del oeste de Ucrania. Necesito urgente, por tanto, más tropas. Isilun Yevbeni Prigosi, que dirija a la sanguinaria Wagner, puesto que lo asesinó en un supuesto accidente aéreo, debe conseguir las carnes de cañón en cualquier parte del mundo. Conocer de la cantidad de ex militares, ex policías e incluso ex guerrilleros de Colombia que se alistaron en el norozo ejército de Ucrania, pretende atraerlos ahora hacia sus fuerzas. He tenido acceso a la propaganda que unos intermediarios colombianos están impundiendo, y tan confiados deben estar de sus buenos oficios que prometen a su interlocutor putinesco mandar 100 personas, el primer mes y luego, cada mes podemos enviar o acrociente. Por mucho incauto que lograran engañar en nuestro país, encuentra imposible alcanzar esa cantidad, puesto que no hay tantos voluntarios dispuestos a participar en una guerra que ya supera los 130.000 uniformados muertos en los capos de batalla. El mensaje empieza por ofrecer un pago de 8.000 dólares el primer mes, aparte de costear el viaje hacia Rusia y la mesa. Aseguran que, en caso de firmar un contrato de 3 a 5 años, te regalan un apartamento, te harán pasaporte ruso, y tras 12 meses de servicio, podrás invitar a tu familia. El pago mensual, indican, será de 2.400 dólares. En otro chat, el reclutador ruso le dice al colombiano que necesitará la primera página del pasaporte de todos para realizar algunos controles de seguridad sobre ellos durante 30 a 40 a 10. meses. Agregan que en Moscú alguien del ejército de Putin lo recogerá en el aeropuerto y refieren a un entrenamiento en armas de un mes de duración. Aparte de la terna deshonra de participar en una ofensiva militar invasora liderada por un despiadado criminal que pisotea diario los derechos de sus propios compatriotas, trabaja para la rusa actual en Sierra de Monsiado Río. Solo citaré algunos. Primero, aceptar cualquier pago ruso supone incurrir en un delito. Es una nación paria, castigada con sanciones financieras. Dos, Putin puede incumplir tranquilamente las condiciones pactadas y que los de protestar recibirá una pena de prisión como respuesta. Ha creado leyes de aplicación arbitraria destinadas a silenciar todas las voces críticas. Tercero, puede exigir cometer crímenes de guerra tal vez como asesinar civiles a Estado, secuestrar niños para llevarlos a Rusia, violar mujeres y masacrar prisioneros. Cuarto, poseer un pasaporte ruso solo sirve para viajar sin visa a Irán, Corea Norte, Venezuela, Cuba y Nicaragua, entre otras naciones tiránicas. No consulte la información de la campaña de reclutamiento con la embajada rusa en Bogotá porque cualquier funcionario designado por el ex espía soviético carece de toda credibilidad. Aunque quisiera no podría decir la verdad si fuese incómoda para subir por el peligro de terminar en una prisión siberiana o vuelo. Y en caso de seguir las consignas del Kremlin, me encontraría ante un vulgar cómice de la Itaure, un papagayo de las turbias órdenes de pensar. Aparte de alertar a exmilitares que puedan caer en la tentación de aceptar una oferta económica de aparente atractivo, si este gobierno de extrema izquierda no puede ser tan complaciente con las tiranías, lo lógico sería que declarara ilegal incorporarse a las tropas de la nación invasora. Y aunque más de uno crea que resulta evidente para cualquiera de los riesgos que entrañan firmar un contrato para controlar el CICE en un esbirro del Kremlin, la desaparición de dosis militares colombianas posearon Medina y Alexanderante en Rascala que hicieron en Caracas. Regresando del Kiet en julio pasado, constata que muchos desconocen cómo se mueve el tablero internacional. Volaron desde Europa vía Venezuela por tratarse de un etiquete más barato y lo hicieron sin ocultar que habían luchado por la libertad de Ucrania. Es indudable que desconocían que aterrizaban en el territorio de un estrecho aliado de Moscú y que podrían detener como sucedió. Lo triste es que en naciones democráticas aún existan presidentes y partidos como Petrov y el Pacto Histórico que incubra por acción u omisión a los regímenes tiránicos que pretenden destruir el mundo libre. Los socialistas AMLO, Lula y Petro solo merecen el repugio general por encubrir a gobiernos discriminados como el de Nicolás Magul.